Sean bienvenidos a un nuevo video donde informaremos todos los fichajes confirmados al momento mas algunos rumores del clausura 2020 es el decimo video de rumores y traspasos asi que te invito a pasarte por mis videos anteriores para que seas enterado de todos los fichajes no olvides suscribirte y activar la campanita para que se te avise cada que subo video y sin mas que decir comencemos con la informacion Sebastián Jurado es el primer refuerzo de Cruz Azul para el clausura 2020 llegó este martes a la Ciudad de México vengo con la mayor disposición de aprender creo que teniendo enfrente primero que nada a una gran persona como lo es Chuy porque ha tenido la oportunidad de tratarlo en las ocasiones que nos hemos enfrentado que les puedo decir de la gran trayectoria de Chuy creo que es un gran profesional dijo a su llegada para Jurado su experiencia en Veracruz ya es cosa del pasado y ahora solo esta enfocado en su nuevo equipo este miércoles presento exámenes médicos y sera presentado el dia jueves otro canterano de los Tuzos del Pachuca es nuevo jugador de las Chivas pues se hizo oficial que el defensor mexicano Alexis Peña ya es nuevo futbolista de las Chivas para el clausura 2020 esto por vía de la cuenta oficial de Twitter del equipo rojiblanco el originario de Culiacán fue pisa clave de los rayos que dirigió Memo Vázquez en la apertura 2019 pues jugó 11 partidos de esos inició 7 ocasiones como titular además en la liguilla fue titular en 3 encuentros otra vez Chivas por fin anunció el fichaje de Jesús Angulo mediocampista ofensivo procedente en Necaxa quien se convirtió en el refuerzo más reciente del Guadalajara de cara al inicio del clausura 2020 pese a que ya se encontraba entrenando en pretemporada bajo las órdenes de Luis Fernando Tenas el conjunto rojiblanco apenas oficializó su llegada en redes sociales por medio de un innovador e incluyente video el club León presentó de manera oficial a su primer refuerzo de cara al clausura 2020 y se trata de Steven Barreiro quien llega procedente de los Tuzos de Pachuca equipo con el que jugó en los últimos 3 torneos su mejor campaña fue en el clausura 2019 cuando disputó dos encuentros y logró sus dos anotaciones en el pasado apertura 2019 jugó 552 minutos en 8 partidos el defensa colombiano de 25 años de edad se convierte así en el primer refuerzo de la fiera de este semestre los Esmeraldas de León anunciaron la llegada de Sebastián Fasi quien la temporada pasada fue arquero de los mineros de Zacatecas y ahora llegará a cubrir el puesto de arquero peleándote la titularidad con Rodolfo Cota Sebastián Andrés surgió en las filas de los Tuzos de Pachuca y la temporada pasada estuvo en el ascenso MX donde disputó 13 partidos en los que recibió solamente 11 anotaciones logrando una buena temporada ya desde hace unos días antes Fasi dio pistas sobre su nuevo equipo y esto aumenta los rumores de que William Javro pudiera emigrar a la MLS donde podría tener mayores oportunidades de jugar ya que con León está prácticamente sin opciones esta temporada Sebastián llegó a la liguilla con el equipo minero sin embargo se quedó en cuartos de final cayendo contra el Atlante luego de la reciente desafiliación de Veracruz de la Liga MX Diego el Puma Chávez será el próximo refuerzo del Necaxa para el torneo Clássor 2020 el mediocampista de 24 años de edad ya tiene un arreglo con los rayos al quedar en libertad después del huracán que pasó por los Tiburones Rojos que dejó a sus jugadores con la alternativa de buscar un equipo nuevo el Puma Chávez recibió un bono para sentar su firma con el conjunto de Aguascalientes el cual también estrenó director técnico con el regreso de Alfonso Sosa como comenté en mi video anterior dando por hecho el fichaje de Cristian Sosa Pachuca el día de hoy lo hizo oficial a su vez pasó lo mismo con Fabio Álvarez quien el día de ayer los Pumas hicieron oficial su incorporación para su tercer refuerzo y tampoco Toluca se quedó atrás ya que hizo oficial la llegada de Michel Estrada fichaje que ya fue dado por confirmado días antes por su canal de excelencia Fútbol con Huevos los Tigres confirmaron su segunda incorporación para el Clássor 2020 y se trata del ecuatoriano Jordan Sierra quien regresa de su préstamo en los Gallos Blancos del Querétaro el medio centro presentó exámenes médicos este miércoles y se convierte en el segundo refuerzo de los felinos para el siguiente semestre junto a Nicolás López los Tigres compraron la sierra en enero de 2018 pero lo mandaron a préstamo con Lobos Boab donde estuvo un año para el Clássor 2019 fue uno de los jugadores que llegaron cedidos a Gallos Blancos junto a Jason Lukumi y a Keloba no obstante en momentos el ecuatoriano de 22 años es el único que ha definido su destino en caso de Lukumi el préstamo finaliza hasta junio de 2020 mientras que Loba podría irse a la MLS Tigres cerró su tercera incorporación de este mercado invernal luego de firmar a Raimundo Fulgencio es jugador de Veracruz el joven de 19 años de edad estuvo este lunes en Monterrey y firmó el contrato con el club luego de quedar libre con los tiburones rojos de Veracruz por su desafilación Raimundo debutó en el Apertura 2019 con los escualos aunque solo jugó 24 minutos en dos partidos disputados Fulgencio llega para sumar minutos a la regla menores ya que al ser categoría 2000 sumará el 100% de minutos ya que ahora se movió hasta jugadores nacidos de 1999 Javier Güemes será nuevo jugador de los Tigres a partir del torneo que entra el mediocampista ya se encuentra en Monterrey y solamente falta la firma de contrato para que se haga oficial su incorporación el mediocampista tiene recorrido en equipos como Tijuana, América y Querétaro además de que en su mejor nivel ha alcanzado las convocatorias a selección mexicana esta mañana Güemes realizó exámenes médicos de rigor y solamente faltan las formalidades para que se oficialice su llegada como felino quiero aprovechar esta pequeña pausa para invitarlos a pasarse por la página web oficial del canal donde presentaremos información antes de ser publicada en YouTube además pásate por nuestras redes sociales abajo en la descripción las encontrarás desde esta parte del video son rumores ojo desde esta parte del video son rumores según información de Juan Pablo Romero comentarista de TUDN Néstor Araujo llegaría a las Águilas de América para el Clasura 2020 rompiendo el mercado de fichajes sin duda alguna de antemano se sabe que los de Copa necesitan un defensa de alta jerarquía y que mejor que sea un mexicano y con experiencia en el viejo continente solo les queda esperar y a ver si dicha bomba se culmina para las Águilas sin embargo el acercamiento podría venirse abajo debido a que la titularidad y solidez de Araujo que está teniendo con el Celta está siendo de forma continua el defensa mexicano Héctor Moreno estaría pidiendo a la directiva de Chivas un salario anual de 4 millones de dólares para unirse a la plantilla a través de su cuenta oficial de Twitter el periodista de ESPN David Feitelson reveló que el futbolista del Algarafa de la primera división de Qatar estaría dispuesto a defender la casa Carrofilanca pero con la condición de ser uno de los mejores jugadores pagados de la Liga MX el presidente del Guadalajara Mori Vergara señaló que está contento con los refuerzos que han llegado al club pero aseguró que podrían llegar más jugadores al revelar que no especulemos vamos paso a paso y seguramente habrá un par de sorpresas más una de las sorpresas puede ser Héctor Moreno quien es considerado uno de los mejores centrales mexicanos en los últimos años el futbolista de 31 años de edad estuvo 11 años jugando en el balompié y en el pasado verano decidió emigrar a Qatar la llegada del delantero ecuatoriano Brian Angulo hace 6 meses al Cruz Azul ilusionó a los aficionados celestes se pensaba que sería la solución a la falta de gol del equipo sin embargo nunca convenció a Pedro Caixinha ni a Siboldi esto provocó que el atacante solamente sumara 197 minutos en toda la apertura 2019 Angulo llegó una vez arrancado el torneo y su debut se produjo varias semanas después de su llegada solamente disputó un partido como titular en 8 jornadas a pesar de tener muy pocas oportunidades con la máquina la directiva decidió incluirlo en la lista de transferibles su destino es incierto se espera que salga cedido para los próximos torneos y varios equipos se encuentran interesados de acuerdo con el periodista Roberto López Olvera el equipo de Monarcas Morelia Santos Laguna Puebla y los Gallos Blancos del Querétaro son los equipos más interesados en el atacante habrá que esperar los próximos días como avanza la situación de Angulo ¿Quieres ayudar a crecer nuestro canal? te invito a compartir el video con tus amigos para que estén bien informados de los jugadores que podrían llegar a su equipo preferido y como ya es costumbre en mi canal mandaré saludos a las personas que me lo piden en los comentarios así que comencemos un saludo para ZTABLAE2 Gael Vera un saludo para Arturo2.0 un saludo para Mario Alberto Medellín y Cristian Flores un saludo también para Joseph Nava Moe Strange Víctor Adriano un saludo para Luis Emanuel que también le manda un saludo a su novia Michelle un saludo para Emma Jiménez Benito Delgado un saludo especial para Ángel López Romero y Cristian Guerrero 12 que los veo en todos mis videos un saludo para Diego Herrera Emanuel07 Crossbones un saludo también final para Ángel Martínez y hasta aquí el video de hoy espero que haya sido de tu agrado no olvides regalarme un me gusta pásate por mis redes sociales que están abajo en la descripción y suscríbete para que estés al tanto del fútbol estufa de la Liga MX nos vemos hasta la próxima adiós